La Secretaría de Salud Municipal realizó homenaje a los trabajadores de la salud que fallecieron en medio de la pandemia del COVID-19. Hoy la Administración del Medio Castro, por intermedio de la Secretaría de Salud, quiso hacer este reconocimiento a todos los trabajadores de la salud que fallecieron a causa de la pandemia del COVID-19. Hoy exaltamos en sus familiares ese sacrificio que hicieron ellos para que hoy todos nosotros pudiéramos gozar de salud. Creo que es poco, pero sin embargo estaremos siempre en deuda por haber dado su vida a favor de la salud de todos nosotros en la comunidad. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.